Por los casos registrados de hepatitis en Totonicapán, en Quetzaltenango, se está realizando un rastreo para detectar a menores afectados por esta enfermedad. Porque el municipio de Salcajá está a pocos metros del departamento de Totonicapán y en las últimas semanas se han detectado varios casos de niños portadores con la enfermedad de hepatitis tipo A, se ha iniciado un rastreo para detectar a más infectados con esta enfermedad en la localidad. Hemos tenido aproximadamente unos ocho o nueve casos. Lo más seguro es que la gente de Pastocá, San Ramón, Cantón Vázquez, todas estas comunidades pasan por Salcajá y llegan a Salcajá, tienen comercios de alimentos en Salcajá y esto pudiera ser una forma de transmisión de un lado al otro. En las últimas semanas se han detectado 50 casos de hepatitis tipo A en cinco municipios del departamento. Se han incrementado los casos y la vigilancia de casos de hepatitis en el departamento. Y donde más casos hemos tenido o se han reportado, empezando en el área norte, es en Huitán, en Salcajá ha reportado casos también y en Zunil. Y en el área sur hemos tenido casos en Coatepeque y en Colomba.